263 docentes de primaria y secundaria se graduaron como técnicos especialistas en didácticas del idioma inglés en el tecnológico nacional inatec este técnico especialista en inglés pues nos permite obtener nuevas herramientas en donde nosotros les proveemos a los estudiantes verdad en el aula de clases mejores condiciones mejores técnicas mejores estrategias en la que podemos implementar mucha mucha dinámica para que el estudiante se le haga un poco más fácil el aprendizaje para nosotros como docentes de secundaria verdad en mi caso ha sido un gran una gran ayuda ya que nos ha brindado estrategias nos brinda herramientas para el mejoramiento de la calidad educativa en este 2024 que vamos a dar inicio verdad y sobre todo nos lleva a una mejor calidad en el ámbito de los estudiantes una vez más verdad una experiencia que se suma a la vida de nuestros maestros a la vida profesional de nuestro maestro a su desarrollo profesional a través verdad de trabajo conjunto y además como parte de las iniciativas y temas estratégicos de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional aquí estamos desde el componente de la formación docente hoy graduando a más de 263 docentes a lo largo de esta es la tercera edición verdad y este en estas tres ediciones cerca de mil docentes ya se han especializado en didácticas lingüísticas importante porque aporta directamente a la mejora de la calidad de los aprendizajes de niñas niños jóvenes adolescentes que están en primaria y en secundaria especialistas en terapia intensiva medicina interna y anestesiología de los hospitales del silais de todo el país participaron este martes en el primer congreso internacional de ecografía crítica hablamos a los métodos diagnósticos por medio de imagen hacemos ultrasonido ya sea pulmonar ultrasonido abdominal incluye todos los aparatos y sistemas como hígado riñón y sobre todo la ecocardiografía que vemos la evaluación de la función del ventrículo izquierdo de todo el corazón en dentro de una caja torácica yo vengo de seraya central 300 kilómetros de managua el estar capacitándome en este día acerca a la población a la cual yo me dedico a ser este candidato de realizar este tipo de estudios este nos acorta la distancia y podemos brindarle una atención de mejor calidad puesto que gracias a las gestiones del buen gobierno tenemos el equipo en el hospital primario y esto evita que nosotros hagamos otras medidas invasivas que pudieran complicar más adelante al paciente como parte de los resultados del plan nacional de emergencia vial en el periodo del primero de enero al 10 de diciembre de 2023 se informó que el 23.6 por ciento son accidentes de tránsito con motocicletas y en lo que va de este año han fallecido en nuestras vías del país 906 personas en accidentes de tránsito de ellas 475 son personas fallecidas en accidentes de tránsito en el que ha participado de alguna forma la motocicleta en el total de accidentes que han ocurrido son 48 mil 227 y el 23 por ciento corresponde a accidentes de tránsito con motocicleta hemos suspendido 28 mil 628 licencias de conducir una cantidad no pequeña sin embargo los accidentes continúan ocurriendo de estas 28 mil 628 licencias con de conducir suspendidas 14 mil es decir más del 50 por ciento corresponden a conductores de motocicletas hemos ocupado por graves infracciones a las normas de tránsito también 11 mil 87 vehículos de ellos 6 mil 582 son motocicletas que están en los depósitos municipales de las 475 personas fallecidas en accidentes en que hubo el involucramiento de al menos una motocicleta 346 fueron conductores 66 peatones y 63 pasajeros cabe resaltar que dentro de estas personas fallecidas hay 54 compañeras mujeres 359 es decir 75.6 por ciento de fallecidos fueron ocasionados por giros indebidos invasión de carril exceso de velocidad no guardar la distancia salirse de la vía pública y falta de pericia 93 presos del sistema penitenciario de nicaragua concluyeron este martes cursos de capacitación impartido por varios meses por el tecnológico nacional inatec primeramente darle gracias a dios verdad por lo que hemos permitido emprender este curso técnico de la mano con inatec y nuestro buen gobierno del comandante daniela compañera rosario y darle gracias también a las autoridades del sistema penitenciario porque nos da la oportunidad a nosotros los privados de libertad participar en este curso de manualidades en fomis y papelería ya ustedes tendrán la oportunidad al momento de salir reinsertarse a la sociedad de poder poner un negocio así es así es porque nosotros quitamos y aprendimos para emprender aprender y prosperar en un futuro de hoy primeramente la gracias a dios verdad que hoy nos da la oportunidad de estar acá y al sistema penitenciario verdad por ser parte de la clausuración de estos cursos técnicos de inatec pues es importante verdad para nosotros venir aprendiendo y tener la oportunidad verdad de recibir tales cursos primeramente en esta parte darle las gracias al gobierno por darnos esta facilidad pues así de esta manera de aprender para salir verdad a ser un emprendedor bueno el día de hoy estamos celebrando ya la clausura de los cursos técnicos de administración de pequeños negocios tenemos artesanía de papel y fomi también estamos clausurando el curso de barbería confección de cortes de cabello y también en los cursos de inglés como siempre nosotros lo referimos es parte de la política educativa nuestra en función de que cerrar brechas con la sociedad abrir oportunidades a los privados para que una vez que salgan de aquí tengan oportunidades de empleo que sea uno de los factores cruciales si alguien está aquí y no tiene la manera de subsistir en el medio en la calle eso facilita las condiciones para que pueda retornar estas capacitaciones le servirán a los reclusos para reintegrarse a la sociedad una vez que hayan concluido sus penas en el complejo penitenciario